Pensábamos todo el mundo que no las iban a nerfear, pero de repente el lunes meten un parche de armas nerfeando las Basilisk, las X-13, la Kronen Squall, la Lackman 556 y muchísimas armas más. Y yo sinceramente era de los que pensaba que no iban a meter ningún parche de armas hasta la temporada 5, pero así no ha sido. Así que después de llevar dos días en directo probando muchas de las armas en el juego, te voy a explicar las 5 mejores clases a día de hoy. Donde en el número 5 nos encontramos con la Kronen Squall que a pesar del nerfeo sigue siendo bastante viable. Así que te voy a explicar toda su mejor clase, donde en la Boccaccia ya sabéis que este arma es un fusil de combate y esas armas tienen bastante retroceso y por eso nos quedamos con un compensador, en este caso el Saki Intrig 40. Y sé que mucha gente me va a decir ¿por qué no pones silenciador? De verdad, no te lo pongas porque esto sería para fusiles de asalto o armas que tienen poco retroceso. Pasamos a la mira, donde ya sabéis que siempre suelo utilizar 3, la SZ Rechard Dx en este caso, la Corvus SOL 76 y la IMO-P V4. Recuerda que esto es cuestión de gustos y te puedes quedar con la que más te guste, pero yo te recomiendo estas 3. A Cople ya lo conocéis a la perfección, el Eftar Reaper 56 que es el mejor considerado para larga distancia y esa estabilización del retroceso. Sé que mucha gente no lo tiene desbloqueado, así que te daría también la opción del Demo Fear, pero ya lo digo que es un poquito mejor este. Tipo de munición estamos usando el de alta velocidad para que esa velocidad de la bala sea brutal. Pero sé que mucha gente me va a decir el arma se sigue moviendo como padrastro siniestro, por lo tanto te puedes quedar también con el cañón HR 6,8. Que te aumenta 3 características esenciales, pero lo más importante ese control. Cargador aquí casi obligatorio, el tambor de 50 proyectiles y sobre todo en mi caso que juego resurgimiento cuartetos y es un modo muy frenético. Estos serían los ajustes donde en la bocacha 0,44 estabilización del retroceso, 0,27 el control del arma. La mira la he dejado en menos 1,55 en velocidad al apuntar, menos 1,95 orientada a lejos. El acople 0,65 estabilización del retroceso, 0,25 estabilidad al apuntar y móvil. Tipo de munición al máximo suavidad del retroceso, al máximo velocidad de la bala en más 9,0. Así que este sería el quinto mejor arma de Warzone 2 y pasamos con el número 4. Y en el número 2 nos encontramos con la ISO 45 que está dando mucha guerra en esta temporada 4. Y es que no la ha frenado ni el nerfeo de la temporada 4 recargada y sigue siendo el segundo mejor subfusil del juego. Así que te voy a explicar la clase que están utilizando casi todos. Empezando por la bocacha, donde a día de hoy es muy común ver en casi todos los subfusiles el supresor de fogonazo espiral V3.5. Y es que si tienes un arma con un retroceso un poquito balanceado sería la mejor opción, porque encima no te quita mucha velocidad al apuntar con la mira. También mucha gente utiliza el XRK Sandstorm, que en el caso de que tú no controles el arma sería muy buena opción. Y la verdad es que esta clase va muy bien para corta distancia, pero como quieras control de retroceso no es el caso. Porque este accesorio en el cañón, el XRaptor V2 te aumenta, velocidad al apuntar con la mira y velocidad de movimiento, que ya sabéis que este accesorio me parece brutal. Y no hemos puesto ningún tipo de láser y pasamos directamente a la culata, donde la demo Fate Tag sería la mejor opción para esa velocidad de movimiento cuando estés apuntando con el ISO 45. Esa movilidad va a ser mucho mejor y encima velocidad al esprintar que también te viene muy bien para ir más rápido. Aquí tenéis el tipo de munición calibre 45 ACP de alta presión más P, que como ya sabéis lo utiliza casi todo el mundo en sus subfusiles. Y esto lo que va a provocar es que los enemigos cuando tú los dispares aumenten su retroceso del arma y por lo tanto va a fallar más balas. Es de los más rotos que tenemos disponibles junto al tipo de munición frangible que también te invito a usarlo. Cargador obligatorio, la ISO 45 es exactamente igual a la Fenex y es que agota las balas en un momento. Por lo tanto llevamos 45 balas, pero créeme que vas a estar recargando todo el rato, así que sería obligatorio. Pasamos con los ajustes donde en la bocacha menos 0.29 la velocidad al apuntar y más 21 el control del retroceso del arma. El cañón lo hemos dejado en 0.44 estabilidad el retroceso, menos 0.19 velocidad al apuntar con la mira. La culata, menos 1.68 velocidad al apuntar, menos 1.08 velocidad de movimiento apuntando. El tipo de munición al máximo posible en alcance del daño, menos 1.74 estabilidad del retroceso. Así que este sería el cuarto mejor arma de todo el juego y pasamos con el número 3. Mucha gente no estará de acuerdo, pero cuidado con las ametralladoras ligeras que se viene una buena época para ellas. Así que te voy a explicar la que está utilizando todo el mundo, la HCR56, que sobre todo lo bueno que tiene es que no es tan lenta. Donde en la bocacha aquí nos quedamos con un compensador, en este caso Shaking Triz 40 para ese control tanto vertical y horizontal del arma. Con esto el retroceso va a ser mucho más fácil de controlar y también he visto a mucha gente utilizar el X-Temporte 290 porque este arma se mueve mucho verticalmente. Pero bueno, ya sabéis que el control vertical es súper sencillo. Laser LZR VLK de 7 milivatios para apuntar mucho más rápido con esta ametralladora ligera. Y recuerda, es que lo acabo de decir, es una ametralladora. Por lo tanto esto es mucho más lento de lo que parece y queremos accesorios que te permitan apuntar mucho más rápido. La mira voy a decir exactamente lo mismo que he dicho en la cron en Squall, SZRDX, Corvus SL76 y AIMO-P V4 son las tres que siempre utilizo habitualmente. Pero recuerda lo que digo en todos mis vídeos y es que te puedes quedar con la que más te guste. Acoples que esto ya sabéis que es muy repetitivo y es que el FTA Reaper se utiliza en casi todas las armas para larga distancia. Si tú quieres controlar el retroceso lo máximo posible sería casi obligatorio. Y recuerda que si no lo tiene desbloqueado, otro de los muy buenos es el Demo Fear que lo tenemos justo a la izquierda. Y una de las cosas buenas de las ametralladoras ligeras es que te permite no poner ningún tipo de cargador ya que tiene 60 balas de por sí. Y por eso habéis visto el láser y en este caso el tipo de munición de alta velocidad para esa velocidad de la bala y que sea brutal para larga distancia. Y te quita alcance del daño pero ni te preocupes porque este arma ya pega bastante duro. Pasamos con los ajustes donde en la bocacha 0.31 estabilización del retroceso, 0.11 el control. Pasamos al láser donde la barrita vertical ni la hemos tocado y más 39.48 estabilidad al apuntar y móvil. La mira, menos 1.55 velocidad al apuntar, menos 1.95 al máximo en lejos. El acople 0.54 estabilización del retroceso, 0.27 estabilidad al apuntar y móvil. El tipo de munición en 0.36 el alcance del daño, 3.48 velocidad de la bala. Así que este sería el tercer mejor arma de todo Warzone 2 y pasamos con el segundo mejor arma del juego. Sinceramente ya me da hasta pereza hablar de ella porque lleva siendo meta desde la temporada 2. Sí que es verdad que ha tenido altibajos, que si van de 9K, que si ISO 45, pero siempre ha estado ahí. Es como la vieja confiable. Y ahora mismo te puedo asegurar que es el mejor subfusil del juego un pasito por delante de la ISO 45. Así que te voy a explicar toda su clase. Donde el mítico cañón del MP5 y que la hace súper buena para corta distancia, L38 Falcon de 226mm que te aumenta dos de las características más importantes para corta distancia. La velocidad de movimiento y la velocidad al apuntar con la mira. Y esto que te lo aumente un cañón es brutal. Sé que mucha gente que está viendo el vídeo juega modo Ranked y por lo tanto casi todos no utilizan el láser LZR VLK de 7 milivatios. Pero si juega resurgimiento debería de ser casi obligatorio porque es súper bueno para cortas. Pero sin embargo ya sabéis que cuando apuntes con el arma y tengas este accesorio equipado, el láser se va a ver muchísimo. Por lo tanto si juegas modo Ranked, quítate el láser y ponte esta empuñadura trasera y dime qué tal va. Culata, mi recoil 56 estándar. Ya sabéis que esta configuración la llevamos utilizando desde la temporada 2 y es que es súper buena. Te aumenta el control de retroceso y velocidad al esprintar, por lo tanto te viene súper bien. En el tipo de munición ya sabéis que he utilizado durante varios días el tipo de munición frangible para que el enemigo tarde más en curarse una vez le dispares. Pero sin embargo me doy cuenta que sobre todo los 1 vs 1 sirve mucho más el alta presión más P, sobre todo para que el enemigo aumente su retroceso y falle más balas. Que eso es lo que va a provocar ese estremecimiento del objetivo, por lo tanto yo me lo pondría. Cargador, aquí llegamos a uno de los debates más amplios de la historia de Warzone 2. Pongo 40 balas o pongo 50 proyectiles. Yo sinceramente no tengo dudas y siempre me quedo con el de 40 porque es mucho más rápido en diferentes aspectos y el de 50 es más lento que un tractor. Pasamos con los ajustes donde en el cañón, menos 0.16 velocidad de movimiento apuntando y la velocidad al apuntar con la mira en menos 0.13. El láser lo hemos orientado hacia abajo en tiempo de explotar a disparar, menos 0.18, menos 19.74 la velocidad al apuntar con la mira. La culata, menos 1.03 velocidad al apuntar, menos 1.47 velocidad de movimiento apuntando. El tipo de munición casi al máximo en alcance del daño, 0.63, menos 6.39 estabilidad del retroceso. Así que este sería el segundo mejor arma de Warzone 2 y pasamos con el number 1. Y nos encontramos con la Takube que a pesar de su dificultad a mi me parece ahora mismo el mejor arma de todo el juego. Y es una de las armas más parecidas a la Kronen Squall que podemos tener disponible con mucho retroceso pero que pega más duro que un tractor. Así que te voy a explicar toda la configuración y la que usa todo el mundo. Empezando por la bocacha donde ya sabéis Saki Intrig 40 es lo más normal en un fusil de combate. Que esto te va a permitir reducir ese retroceso tanto vertical y horizontal. Y ojito con esto que he visto a mucha gente utilizando el Tempus Gach 50 porque este arma verticalmente también se mueve mucho. Sé que he explicado lo de las miras ya dos veces y va a la tercera. SZRDX, Corvus SL76 y AEMO V4 son las tres que siempre utilizo. Pero recuerda quédate con la que más te guste. Y si te has quedado durante todo el vídeo y has visto esto por tercera vez debes decir que soy un pesado. Pero es que lo tengo que explicar. Y otra vez me lo vais a decir porque el Eftar Reaper 56 lo he puesto en tres de las armas para larga distancia. Que es que es casi evidente. Lo ponemos en casi todas. Se va a permitir reducir todo ese retroceso y es el que utiliza casi todo el mundo para larga distancia. Y por cierto si no lo tienes desbloqueado Temmofirm es muy buena opción. Tipo de munición de alta velocidad y sí, sé que parece bastante raro. No hemos puesto ningún tipo de cañón pero te lo voy a explicar a continuación. El mejor cañón que tiene disponible el Atacube sería este pero no te aumenta control de retroceso. Y este arma ya os lo digo, no le hace falta alcanzar el daño. Lo que le haría falta es control de retroceso y velocidad de la bala. Por lo tanto preferimos poner un tipo de munición de alta velocidad que la velocidad de la bala va a ser por dos. Cargador el que utilizamos todos y sería un accesorio casi obligatorio. El tambor de 50 proyectiles que es el mejor que tiene disponible el Atacube. Pasamos con los ajustes donde en la bocacha 0.52 estabilización del retroceso, 0.14 el control del arma. La mira la hemos dejado en menos 1.84 velocidad al apuntar, menos 1.95 lejos. Acople 0.57 estabilización del retroceso, 0.21 estabilidad al apuntar inmóvil. El tipo de munición en suavidad el retroceso menos 0.45, 2.61 velocidad de la bala. Y ahora dale click a este vídeo del sniper que no he puesto en este top 5 pero es el mejor de todo el juego. Y recuerda que en el primer comentario tienes la plataforma en la que hago directos casi todos los días jugando a Warzone 2. Y ahora si que si dale click a este vídeo y nos vemos allí. Adiós.